Hero wins Captain Falcon wins Link wins Bueno, pues vamos a darle a la última Y vamos... Hola que tal muchachos, ¿cómo están? Yo soy Alejandro, yo soy Frank Y empezamos en chinga Somos legendas Z Y vamos ahora con... Temática de Link Temática de Link, dijiste? Temática de Link Ven acá, hombre ¿Tú quieres usar a tú Link? O sea, tú eres de los que dicen que... Que sueles No... No... No, pues sí El Link negro, güey Jajajaja Link, mini Link Y... La otra parte de Link Ay... Ay, me morí Es que soy el malo Exacto Hijo de puta Frank Gracias Gracias Hay que comentar, ¿verdad? Dicen, dicen ¿Qué nos comentas de esa muerte, güey? Este... 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 Alejandro me acaba de pasar un video ayer De... Un cuate Que usa Link Bien Pero creo que para el nivel de... De competitivo Deja mucho que desear Se llama Salem Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Este... Sí, creo que se llama Salem Este... Fue una pelea contra Emkelio Sí Este... Sí, la verdad Le... 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 Dejó mucho que deber Wow, pensé que... Tu bomba iba a explotar Pensé que iba a explotar No, 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 yo... Yo no contaba como que explotara Simplemente como que... Funcionara como el escudo Que se supone que es Lo que pasa es que La bomba, a pesar de que... De lo que ustedes puedan creer Que nada más es para explotarla En realidad sirve para bloquear ataques Correcto Para que la otra persona se trabe Y entonces uno pueda... Claro que si la agarran A medio área, pues no, ¿verdad? No, pues no Jajaja ¡Ay! Aparentemente estoy fallo en... En los tex Pero bueno, a nadie le importa, ¿verdad? Jajaja, correcto Neta Ay mira mi espado Eso me hubiera ardido mucho ¿Tu frame ahí? Gracias Frank Los links no vino a salvar el town No, al parecer ninguno de los dos links Es que ese es el problema Nos estábamos peleando entre nosotros Cuando teníamos que haber estado peleando contra la gana Vamos a hacerlo Links unidos Estoy esperando a que mi amigo Link se quite Qué manera de hacer un combo ahí Quería hacer un perfecto shield Que no me salió Claramente Así estampado Contra la pantalla Mis ojitos rojos Se vieron Para bloquear ataques ¿Verdad? Ay Pues sí ¿Verdad? Muy bien Qué manera de usar esa bomba Para sacarlo A volar a chingar a su madre Vámonos Vámonos Y Jiji El link está salvando el día Poco a poco Con ganitas No, no, no ¿Qué está haciendo? No, no, no Acabo de hacer la bomba para regresar No Le metió la batadota Ahí quedó Ahí arriba Por ahí arriba El mal ha ganado aquí Ay, qué terrible Entonces ahora switchamos Supongo Ya vemos que mi gana es superior En todo aspecto Tienes a Pero también tú un link, ¿no? El día no ¿Qué? Ay, pero la tercera La tercera En el original Hay un gigante Me parece Y ¿Dónde? Yo en esta ocasión voy a usar A Poletín Ok, yo voy a usar A A Link Yo voy a usar a Shake A ver A ver qué tal A Shake Es que es Link Trivia Trivia ¿De dónde? ¿Qué raza, especie Subespecie Shake? ¿Razas, especie, especie? Eso yo no lo sé No sé si me estás trolleando No, este ¿Cómo se llamaba la tribu De donde se entrenó Se supone que se entrenó Shake? ¿Es una Shake Zelda? Sí, claro que es Zelda Pero es Trae un traje típico Ah Es ninja ¿No? ¡Ah! Pégale a esa cosa Que acaba de salir No, no Au Bueno, ¿cómo se llamaban, eh? Ya fuera de broma ¿Por qué no me acuerdo? La verdad no tengo idea De lo que me está haciendo Pero lo pueden dejar en los comentarios Muchachos Si ustedes sí se acuerdan Y se lo comunicaremos A Naoki En cualquier momento Tu ficha armadura Ay, me confundí con Frank Me secó volando Ay, no mames Un cheeky box ¿No quieres usar esa cosa? Ay, no mames Ay Qué bienvenido a Matu Cágate Esta extraña Zelda No es como la recuerdo No, no es como No es como Millie Nada es como Millie Ay, no, cabrón Pero de verdad está divertida, eh, muchachos Ay Perfecto shieldo a la armadura Dorada Ellos estaban buscando la armadura Porque se había perdido Y por esa razón La buscaban Porque estaba perdido Ay, Oriya Ya sabes la verdad Tú sabes la verdad Tendrás que morir Oh, eres un caballero dorado A lo mejor es que Saori dijo ¿Cuál es el único caballero Que tiene dos caras? Oh, Géminis Y la vez dijo Ah, seguramente El de Géminis es el malo Pues no Era parte de la trama, güey Porque no se lo comunicó a nadie Nomás lo pensó, güey Por eso Si era parte de la trama, güey A veces es como ¿Qué pedo con esta vieja? Oye, oye, oye Es mi vieja Ay ¿Y por qué me clavas? Porque me clavas Acaba de matar Ay, no mames, güey Muchachos Creo que Snake también es parte del mundo de Zelda Me lo imagino yo Puede ser, puede ser Pero Así estamos Ahorita Y así estamos Jugando un plato Perdón De que no estemos tan Platicativos Estén disfrutando De estos juegos Ay, me mató Mira, mira Mi espadota Mira, mírala Ay Joven Como lloran Mira nada más Como Se le intenta quemar a Link No lo logra Link de los De hecho tampoco lo logra Y le aventó la bomba Que sigue ahí Sin hacer nada Ya se fue la bomba Muchas gracias ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y miren la armadura Gigante Como le echa paro Ay, no Toma Soy tu novia Estúpido ¡Auch! ¡Ay! Esa es una manada No se puede morir ¡Ay! ¡No! ¡No! Queda una vida Una vida Cero de porcentaje De daño Todo puede pasar Ah, primer hit Ya, eso es un augurio Me voy a tener Dame el primer golpe A Link Y Zelda ahora tiene La mayor cantidad de daño Mira nada más La bomba está ahí Triste y sola Se acaba de ir al vacío Así como próximamente Alguien se irá al vacío No sabemos quién es No, eso es Eso es trampa Se le regresa la bomba Dice Muchas gracias por tu regalo No, lo quiero Te veo como un amigo Link está triste Respecto de eso ¿Qué? ¡Ah, caray! Esto es algo nuevo Naoki y yo no lo sabíamos Estoy de acuerdo con esto Volando Seca volando Solo, pero no lo logra ¡No! ¡No! Y ahora sí Para arriba Vámonos Así es Soy un tronco Don, es un tronco Es un tronco Mi lento culero Qué horror Está horrible Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué es la clásica? Sí, sí, sí Pero en el ¿Aquí? ¿Normal? En el E ¿Normal? Normal Ok Y ahora va mi Ganon Uy, ya vale Va mi Zelda Pero Ganon Enfermito Ah, bueno Constipado Como con resfriado Va, me parece Wario, güey Wario No, ya Aquí ya no hay Toon Link Sí Está ahí al lado de Wolf Allá, acá De la maldad Ah, por eso digo que De la maldad El Toon Link de la maldad Se me hace horrible ese custom Todas las reiteraciones Que han hecho de este Prefiero Dark Link Pero negro, 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 negro Como sombra Bueno, aquí Obviamente Entramos a este escenario Para jugar de esta manera Ay Para que vean que también Nos divertimos, muchachos No nada más es Jugar bien Jajaja Toma 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 Au Estaba de hacer algo volando Y mira Ah, es que me van a recaer Jajaja Ouch Toma Ay No llegué Tatsumaski se empulla Jajaja Toma De Reeds Toma Jajaja Jajaja Tomen Jajaja ¿Qué pasó, ministro? ¿Qué pasó, ma? Esa armadura no me la sabía, eh Jajaja No mames Uy Uy Bueno, no he empezado Jajaja Ahí te va Ahí te va Jajaja ¿Sabes qué les parece esto? ¿Está más divertido? No Como lo hizo ¡Ay! ¡No! Y así Mmm ¡Tat! Jajaja Toma, güey Toma ¡No! Ok ¿La recibo? Sí Muchachos Sí, sí, sí Va a venir la farmacia Al parecer Ya era mucho Ya era mucho, muchachos Al parecer va a venir la La farmacia, chicos ¿Tú qué pinche nada? La farmacia ¿Qué se habrá pedido? Pueden dejarlo en los comentarios La farmacia La tomaki se empulla No mames Eso no se No babes No babes, Tommy No Qué manera tan fea de morir Hay un escudito por ahí Adiós Adiós ¡Ay! ¡Caray! ¡Ay! 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 Ibas a hacer De abajo ¿Verdad? No sé de qué horas Ya llegó la farmacia Nata ¿Puedes decir? Esperenme mucho Vamos a poner pausa Un momento Un momento ¡Corte comercial! Pongo un corte comercial Regresamos De hecho justamente Yo no necesito salir Él necesita salir Esto bien te lo cortas ¿No? Exacto ¿También yo voy conmigo? Sí, claro Él lo va a estar streameando ¿Puedes escribir aquí o el otro? Sí, lo va a cortar ¿O no? Listo Va Una, dos, tres ¡Ah! Regresamos aquí Después de que llegó A la farmacia Adivinen qué Déjenlo en los comentarios Ahora ¡No! Estoy muy afuera Ya se rompió una vez Ya me valió Pero creo que fue mejor Con Toon Link Y con John Link Y definitivamente Más mejor que No Pues simplemente Es el escenario ¡No! 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 ¡Es mía! Pero bueno Muchachos De esta manera ¿Ganó Alejandro otra vez? No ¿No? Mira cómo me río de él ¡No mames! Ganó Alejandro Que se llama Naoki Pues bueno muchachos Esto fue todo por esta ocasión Esperemos que les haya gustado No se olviden Darle like Kawaii amor A este canal Suscribirse Y compartir muchachos Y como siempre Ahorren para la hipoteca Sí, sí, sí Ahorren para un gato Son caros Adiós Adiós Adiós